Yo, Mayu, montale Spice y tu tigera pa' que yo ganque lo que contigo. Estaba el secuero. Sigo coronando dinero, contando tu jeva, llamando y tú sigues arando. Mariconazo, maldito que un dango. Sigo innovando y tú sigues copiando. Tengo a tu puta bailando tango. Amé, saludo, yo soy el que mando. Sin sentimiento no ando adivinando. Tengo a los Gretti y Paragua en el bando. Un 38 parejo comando. Yo no paro siempre cocinando. El flow matando, tú como cuero mojando. Cuando yo llego te quedas mirando. Llegó el más duro, la tengo parqueado con el ojo del culo. Mirando pa' arriba, los cartuchos abren como sombrilla. Yo soy un carnívoro como gorila. Tengo una guitarra que no desafina. No, ha. Que si te agarras te raja, na' más el que echaste en la caja. Siempre en alta, nunca en baja. Me gustan las malas que tengan sus tablas. Que se despartillen como una diabla. Que siempre reciban a Mike y a Mala. Hey, sicaria. Llegale, llegale, llegale al flow picante. Prégame, prégame. Cuando te des, mami, grábame, grábame. No te asfixies, solo alábame. Que soy el moreno que le mete el bueno. Yo tengo los trucos, tengo el veneno. Siempre sigo, nunca freno. Me gustan los malos, me gustan los buenos. Pero siempre trucho, nunca el pelo. No. Nunca me paso la raya. Tú no eres tigre, te faltan rayas. Tú hablas mucho, ¿por qué no te callas? Mamá, sí jaya. Y si no jaya también. Me gustan azules, me gustan de cien. Durísimo ruling, alta como un tren. Ella no es Mercedes, pero digo Ben. Estoy coronando, me dicen el king. Yeah, me dicen el king. ¿Por qué estoy coronando? Me dicen el king. Yeah, me dicen el king. Ey, ey. Me dicen el king. Ey, ey. Estoy coronando, me dicen el king. Ja, young, mayo. ¿Qué es lo que es eso con galletita? Yo, cookie, esto lo hicimos un ratito a jueves. Bebiéndonos un vino a la fuerza. Ey.